Este video alguna vez lo vio en el canal 5 Bajame ahora ahí Está en onda con lo que muchas veces deberemos de generar conciencia Cada uno del lugar que está, donde pueda y como pueda Para las nuevas generaciones y para las no tan nuevas Las nuevas, nuevas creo que lo tienen más claro Particularmente el gurí, gurí Aquel gurí de 8, 9, 10 años creo que lo tiene más claro Y hasta el jovencito también Acá tenemos algunos más mayúsculos que no nos damos cuenta En el planeta tierra que estamos viviendo Y la crisis por donde viene Para poder entender a veces la rendición de cuenta Para poder entender a veces el salario que ganamos Y para poder entender en qué lo gastamos Vamos con esta primera parte Adelante, adelante Ah, perdón Perdón, perdón El 4 Y Y ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné con el mío De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición A este esquema se le llama la economía de los materiales Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia Que hay muchos huecos en esta explicación En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas Pero la verdad es que es un sistema en crisis Y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito A cada paso este sistema interactúa con el mundo real En la vida real no ocurre en una página en blanco Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente Y a cada paso se está topando con límites Con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto Así que veamos qué está faltando Una de las cosas más importantes que faltan son las personas Sí, las personas En todas las fases del sistema viven y trabajan personas Y en este sistema algunas personas son más importantes que otras Algunas son más escuchadas que otras ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno Mis amigos dicen que debería usar un tanque como símbolo del gobierno Y eso vale para muchos países y cada vez más para el nuestro Después de todo, más de la mitad de nuestros impuestos federales Van a parar a las fuerzas armadas Pero yo prefiero usar a una persona Porque defiendo la visión de que el gobierno debe ser Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo El trabajo del gobierno es cuidarnos Ese es su trabajo Luego llegaron las empresas Y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno Es que lo son De las 100 mayores economías del mundo 51 son empresas A medida que ellas han crecido en tamaño y poder Hemos visto cambios en el gobierno Que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros Veamos qué más falta en la imagen Empecemos por la extracción Que es una forma elegante de decir Explotar los recursos naturales Que es otra forma elegante de decir Destruir el planeta Se ve así Cortamos árboles Volamos montañas para extraer los metales Acabamos el agua Y eliminamos a los animales Aquí nos topamos con el primer límite Estamos agotando los recursos Usamos demasiadas cosas No es fácil escuchar esto Pero es la verdad Y tenemos que enfrentarla Tan solo en las últimas tres décadas Se ha consumido un tercio De los recursos naturales del planeta Desapareció Estamos talando, minando Agujereando y destruyendo el planeta Tan rápido Que estamos agotando su capacidad Para que podamos vivir aquí En Estados Unidos Nos quedan menos del 4% De los bosques nativos El 40% de los recursos de agua Ya no son potables Estamos usando demasiadas cosas Más de lo que nos toca En Estados Unidos Tenemos el 5% De la población mundial Pero usamos el 30% de los recursos Y generamos el 30% de los desechos Si todos consumiéramos a este ritmo Necesitaríamos de 3 a 5 planetas ¿Y saben qué? Solo tenemos uno Y la respuesta de mi país a eso Es tomar los recursos de otros Este es el tercer mundo Que algunos dirán Es una manera de referirse A nuestras cosas Que quedaron en tierras de otros ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo Se destruye el lugar El 75% de los recursos pesqueros del mundo Hoy está explotado Al límite de su capacidad O sobreexplotado El 80% de los bosques nativos del mundo Ha desaparecido Tan solo en el Amazonas Perdemos 2.000 árboles por minuto Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos No son dueños de los recursos Aunque hayan vivido ahí por generaciones No poseen los medios de producción Y no compran mucho Y en este sistema Si no tienes o compras mucho No vales A continuación Los materiales entran a la producción Y ahí usamos energía Para mezclar los recursos naturales Con químicos tóxicos Para fabricar productos contaminados Hoy se usan en el comercio Más de 100.000 químicos sintéticos Pocos fueron analizados Para verificar si impactan en la salud humana Y ninguno fue examinado Para identificar los impactos sinérgicos Es decir Los efectos que generan al interactuar Con los otros químicos A los que estamos expuestos Pero si sabemos una cosa Los tóxicos que entran Salen Mientras sigamos utilizando tóxicos En nuestro sistema de producción Seguiremos llevando cosas tóxicas A nuestros hogares Trabajos Escuelas Y a nuestros cuerpos Como los BFR O retardantes de llama Abromados Son unos químicos Que hacen a las cosas resistentes al fuego Pero son súper tóxicos Son neurotóxicos Es decir Tóxicos para el cerebro ¿Por qué estamos usando químicos como estos? Los ponemos en nuestras computadoras Electrodomésticos Sillones Colchones Y hasta en algunas almohadas De hecho Sumergimos las almohadas en neurotóxicos Las llevamos a casa Y apoyamos nuestras cabezas Sobre ellas Cada noche Yo no sé Me parece que en un país Con tanto potencial Podríamos pensar en una forma mejor De evitar que nuestras cabezas Se incendian por la noche Estos tóxicos Se acumulan en la cadena alimentaria Y se concentran en nuestro cuerpo ¿Saben qué alimento Está en la cima De la cadena alimentaria Con los niveles más altos De distintos tóxicos? La leche materna humana O sea que llegamos a un punto Tal que nuestros bebés Reciben la dosis más alta De químicos tóxicos De por vida Al ser amamantados No es una violación increíble La lactancia Debe ser el acto humano Más fundamental de crianza Debería ser sagrado Y seguro Amamantar sigue siendo lo mejor Y las madres Sin duda Deben seguir amamantando A sus hijos Pero hay que proteger Esta actividad Ellos deberían protegerla Pensé que nos estaban cuidando Las personas que reciben El mayor impacto De tóxicos Son los trabajadores De las fábricas Muchos de las cuales Son mujeres En edad reproductiva Ellas trabajan Con tóxicos Que afectan la reproducción Sustancias cancerígenas Y más Yo pregunto ¿Qué mujer en edad reproductiva Querría trabajar En un sitio así Sino alguien Que no tuvo otra opción? Y esa Es una de las bellezas De este sistema La erosión De las economías Y los ecosistemas locales Aseguran el suministro Continuo De personas Sin opciones En el mundo Doscientas mil personas Se trasladan diariamente Desde los sitios Que les daban sustento Hacia las ciudades Muchos para vivir En barrios miserables Y buscar trabajo Sin importar Qué tan tóxico sea Así que a lo largo Del sistema No solo se depredan Recursos Sino también personas Se desechan Comunidades enteras Si Los tóxicos Que entran Salen Muchos de los tóxicos Salen de las fábricas En los productos Pero más Salen como Sus productos O contaminación En Estados Unidos La industria Reconoce Que emite Unos Dos mil millones De kilos De tóxicos Al año Y es probable Que sean más Pues eso Es solo lo que Ellos admiten Y ese es otro límite Porque Ya ¿Quién quiere ver O oler Dos mil millones De kilos De tóxicos? Y entonces ¿Qué hacen? Trasladan las fábricas Contaminantes A otros países Pero sorpresa Mucha contaminación Está regresando A través del virus ¿Y qué pasa Cuando los recursos Ya son productos? Bueno Pasan para acá Para su distribución Distribución Significa Vender esta basura Contaminada Lo más pronto posible El objetivo Es mantener Los precios bajos Que la gente Siga comprando Y que los inventarios Se sigan moviendo ¿Cómo mantienen Bajo los precios? No pagan Muchos Sus empleados Y les recortan Prestaciones sociales Cada vez que pueden Se trata De externalizar Los costos Esto significa Que El costo real Que lleva A producir las cosas No se reflejen Los precios No estamos pagando Realmente lo que compramos El otro día Iba caminando A mi trabajo Y quería escuchar Las noticias Así que fui a una tienda A comprar un radio Encontré uno verde Pequeño y bonito A solo 4 dólares A solo 4 dólares Con 99 centavos Mientras esperaba Para pagar Pensé ¿Cómo es posible Que este precio Refleje el costo Que tiene producir Este radio Y ponerlo en mis manos? Probablemente El metal Fue extraído En Sudáfrica El petróleo En Irak Los plásticos Fabricados en China Y quizás Fue ensamblado Por una niña De 15 años En una maquiladora En México 4.99 Ni deben alcanzar Para pagar El espacio Que ocupó En el estante De la tienda Ni una parte Del salario Del empleado Que me atendió Ni el costo De los múltiples Transportes De cada una De las partes De este radio Así me di cuenta Que yo no pagué Por el radio Entonces ¿Quién pagó? Bien Estas personas Pagaron con la pérdida De sus recursos naturales Estas con la pérdida De su aire limpio Con mayor incidencia De asma y cáncer Los niños en el Congo Pagaron con su futuro 30% de los niños Allá dejaron la escuela Para trabajar En las minas de Coltán Un metal que necesitamos Para fabricar Nuestros electrodomésticos Desechables Estas personas Pagaron al tener Que cubrir Su propio seguro médico Todos contribuyeron Para que yo pudiera Comprar un radio En 4.99 Y ninguno de estos pagos Aparecen en los libros contables A eso me refiero Cuando digo Que los empresarios Externalizan Los costos reales De producción Y esto nos lleva A la flecha dorada Del consumo Este es el corazón Del sistema El motor Que lo mueve Y es tan importante Que se ha convertido En la prioridad Para ellos Por eso Después del 11 de septiembre Cuando nuestro país Estaba en estado de shock El presidente Bush Pudo sugerir medidas apropiadas Como hacer luto Orar O tener esperanza Pero nos mandó a comprar A comprar Nos hemos convertido En una nación De consumidores Nuestra identidad Nuestra identidad Se ha convertido En ser consumidores No madres Maestros O agricultores Sino consumidores La principal forma En que se mide Y demuestra Nuestro valor Es en cuánto Contribuimos A esta flecha Cuánto consumimos Y vaya que consumimos Compramos Compramos Y compramos Mantenemos el flujo De los materiales Y cómo fluyen Adivinen qué porcentaje Del total de materiales Que fluyen En el sistema Siguen en productos O en uso Seis meses Después de ser vendidos En América del Norte ¿Cincuenta por ciento? ¿Veinte? No Uno por ciento Uno por ciento Es decir Que el noventa y nueve por ciento De las cosas Que cosechamos Minamos Procesamos Y transportamos De lo que fluye En el sistema Es basura En menos de seis meses ¿Cómo podemos Mantener un planeta Con ese flujo De materiales? No fue siempre así Apotando internacionalmente El no recalentamiento De la tierra Lo que está saliendo ahora El quiebre De un glaciar En la Antártida Hay una serie De hecho Bueno El cambio climático A nivel internacional Desertificación A nivel internacional También allí Hay lugares En el planeta tierra Que van a quedar Desérticos Que la gente Va a emigrar Por ejemplo Uruguay Nuestras tierras Se van a empezar A sobrevalorar Más Uruguay Arriba la Plata Porque mantienen Una geografía Todavía No afectada En grandes rajos Por la desertificación Es decir Que quede desértico Que quede ario O que quede Al contrario Super inundable Es un lugar En donde Se va a mantener Aparentemente Mientras no caiga El planeta Durante un buen tiempo Con un clima Amigable Al ser humano Mientras que En otras partes del mundo En tanto en cuanto Se está desarrollando Toda esta política Adelante Que estaba explicando En este tape Que estábamos mostrando Y que vamos a seguir Mostrando unos minutos más Nos vamos a dar cuenta Las grandes pujas Que hay Porque quieren bombardear En Venezuela Por ejemplo El chupar El petróleo Y darle Y darle Un forocho Y meterle en asta Y vamos arriba Y vamos arriba Que esto no se termina Y se termina Y el planeta tierra Se termina No quiere decir Que se termine mañana No quiere decir Que yo no vaya a estar contento El día de mi cumpleaños Ahora estoy acá El día de mi cumpleaños Yo voy a estar contento Y vamos arriba Y sí Con alegría Y todos los días Pero está bueno Tener en la mesa Que estas cosas pasan Porque esto tiene que ver Yo hace años Que vengo Cuando me dan Bolsas de nylon Por ejemplo No las acepto O trato No aceptarlas Estoy faltando la verdad Trato de aceptar Las menos bolsas de nylon Posible Lo menos que contamine Trato de hacerlo Como la quema de cubierta Y todo lo demás Trato de no hacerlo Trato Yo también estoy En este sistema Ahora si hay que Colectivizar Informar Concientizar Bueno Lo que estamos tratando De poner Con este tape Y el que viene Arriba de la mesa Que es la continuación De la anterior Un poco Ir tomando conciencia No importa la edad No hay que ser gurí Para esto La gente de nuestra edad Y más también Ir tomando conciencia De las cosas La gente más mayor Que nosotros Hay una franja Que tiene que ver Entre los 20 Y mi edad Y los 60 Hay como Un par de generaciones Ahí O una entera larga Pero un par de generaciones En las cuales Hay problemas De habitual Porque es la franja Que más produce De 20 A 50 A 50 Y pico 60 Es la que está De 20 a 50 Está en plena producción Y en plena En plena absorción De compra 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 20 20 No 1% 1% Es decir Que el 99% De las cosas Que cosechamos Minamos Procesamos Y transportamos De lo que fluye En el sistema Es basura En menos de 6 meses ¿Cómo podemos Mantener un planeta Con ese flujo De materiales? No fue siempre así Un habitante Promedio De Estados Unidos Consume hoy El doble Que hace 50 años Pregúntale A tus abuelos En su época Se valoraba La buena administración La inventiva Y el ahorro ¿Cómo ocurrió esto? No es que solo ocurrió Fue diseñado Poco después De la segunda guerra mundial Estos tipos Ideaban maneras De hacer crecer La economía Y el analista De mercado Victor Lebeau Formuló la solución Que se convirtió En la regla Para todo el sistema Dijo Nuestra economía Tan productiva Requiere que hagamos Del consumo Nuestra forma de vida Que convirtamos En rituales La compra Y el uso de bienes Que busquemos La satisfacción espiritual Y de nuestro ego En el consumo Necesitamos Que las cosas Se consuman Quemen Reemplacen Y desechen A un ritmo Cada vez mayor Y el jefe Del consejo De asesores económicos Del presidente Eisenhower Dijo que El fin último De nuestra economía Es producir Más bienes De consumo Bienes De consumo Nuestro último Fin No brindar salud O educación O transporte seguro O sustentabilidad O justicia Bienes de consumo ¿Cómo lograron Que nos sumáramos Tan entusiasmados A esto? Dos de sus estrategias Son La obsolencia programada Y la obsolencia Percibida Obsolencia programada Significa Diseñado Para ser desechado Se diseñan cosas Para ser inútiles Lo más pronto posible Para que las tiremos Y compremos cosas nuevas Es obvio Si pensamos En bolsas de plástico O vasos para café Pero también ocurre Con cosas más grandes Trapeadores DVDs Cámaras Parrillas Todo Hasta las computadoras Notaron Notaron que hoy La tecnología Avanza tan rápido Que en menos de dos años Tu nueva computadora Se vuelve un límite Para la comunicación Yo sentía curiosidad Por esto Así que abrí Una computadora Y me encontré Con que lo que cambia En cada año Es solo una piececita En una esquina Pero no puedes Simplemente cambiar Esa pieza Porque cada nueva versión Tiene una forma distinta Así que tienes que tirar Todo el aparato Y comprar uno nuevo Estuve leyendo revistas De diseño industrial De los años 50 Cuando la idea De la obsolencia programada Cobró fuerza Los diseñadores Hablaban abiertamente Del tema Discutían Qué tan rápido Podían lograr Que las cosas Se rompieran Sin que los consumidores Perderan la fe En los productos Como para seguir Comprándolos Era todo intencional Pero las cosas No se rompen tan rápido Como para mantener Esta flecha tan activa Para eso Existe la obsolencia Percibida Que sirve Para convencernos De tirar cosas Que aún son Perfectamente útiles ¿Cómo lo hacen? Simplemente cambiando La apariencia De las cosas Así si compraste Algo hace un par De años Cualquiera se da cuenta Que últimamente No has aportado A la flecha Y como nuestro valor Depende de eso Puede ser vergonzoso Yo he tenido El mismo monitor Blanco, gordo Y enorme Por más de 5 años Y mi compañera Acaba de comprar Una computadora nueva Con monitor De pantalla plana Que hace juego Con su computadora Su celular Y hasta Con sus lapiceros Parece que tuviera Una nave espacial Y que yo tuviera Una lavadora Sobre el escritorio La moda Es otro buen ejemplo Se han preguntado Por qué los tacones Pasan de ser delgados A gruesos cada año No es porque se debata Qué tipo de tacón Es más sano Para los pies De las mujeres Es porque si usas Tacón grueso En un año En que están de moda Los tacones delgados Eso muestra Que no has contribuido A la flecha Ese año Y que por tanto Vales menos Que las personas Que traen tacones delgados O que las personas Que aparecen en los comerciales En resumen Es para que sigas comprando La publicidad Y los medios de comunicación Tienen un papel importante En esto Cada habitante De Estados Unidos Es borbandeado Con más de 3.000 anuncios Por día Vemos más comerciales En un año De los que alguien Hace 50 años Veía en toda su vida Y si pensamos ¿Para qué sirven los comerciales Si no es para hacernos Sentir infelices Con lo que tenemos? 3.000 veces al día Oímos que nuestro cabello Nuestra ropa Nuestra piel Nuestros muebles Nuestro auto Que nosotros estamos mal Pero que podemos estar bien Si salimos a comprar Los medios también ayudan Ocultando todo esto Y esto Así que la única parte Que vemos de la economía De los materiales Son las compras La extracción La producción Y la disposición Ocurren fuera De nuestro campo visual En Estados Unidos Tenemos más cosas Que nunca Pero las encuestas Demuestran Que nuestra felicidad Está disminuyendo En los años 50 La felicidad nacional Llegó a su límite En el mismo momento En que estalló Esta manía consumista Interesante coincidencia Creo saber por qué Tenemos más cosas Pero cada vez menos tiempo Para lo que realmente Nos hace felices Amigos Familia Esparcimiento Estamos trabajando Más que nunca Algunos analistas Dicen que hoy Tenemos menos tiempo libre Que nunca Desde el feudalismo Y saben cuáles son Las dos actividades Que más realizamos En nuestro escaso tiempo libre Ver televisión Y comprar En Estados Unidos Dedicamos 3 a 4 veces Más horas A comprar Que los europeos Nos encontramos En esta situación Absurda En la que vamos A trabajar A veces a dos empleos Y llegamos a casa Agotados Así que nos echamos En nuestro sillón A ver tele Y los comerciales Nos dicen apestas Así que salimos A comprar Para sentirnos mejor Y después tenemos Que trabajar más Para poder pagarlo Y regresamos a casa Más cansados Así que nos echamos A ver más tele Que nos dice Que compremos más Y estamos en esta rueda De trabajar Mirar, gastar Y simplemente Podríamos parar Y qué ocurre finalmente Con lo que compramos A este ritmo de consumo Las cosas ya no caben En casa A pesar que el tamaño Promedio de las casas En Estados Unidos Se duplicó Desde los 70 Todo va a parar A la basura Esto nos lleva A la disposición La fase de la economía De los materiales Que todos conocemos Porque tenemos Que sacar la basura En Estados Unidos Cada persona genera Más de 2 kilos De basura por día El doble Que hace 30 años Toda esa basura O se arroja un relleno Que es un gran agujero En el suelo O si realmente Tienes mala suerte Primero se queme En un incinerador Y luego va un relleno Ambos contaminan El aire El suelo El agua Y contribuyen Al cambio climático La incineración De residuos Es muy dañina Recuerdan Todos esos tóxicos En la etapa De producción Incinerar la basura Los libera al aire Peor aún Genera nuevos Supertóxicos Como las dioxinas Que son las sustancias Más tóxicas Conocidas por la ciencia Los incineradores Son la fuente Número uno De emisión de dioxinas Es decir Que podríamos detener La principal fuente De la sustancia Más tóxica Hecha por el hombre Dejando de quemar La basura Podríamos detenerla Hoy mismo Algunas empresas No quieren lidiar Con instalar rellenos O incineradores Aquí Así que exportan Sus desechos ¿Y qué hay del reciclaje? ¿Ayuda? Claro que sí Porque reduce La generación de basura Aquí y la presión De minar o cosechar Más cosas acá Sí, sí Por supuesto Todos deberíamos reciclar Pero reciclar No es suficiente Nunca será suficiente Por un par de razones Primero La basura De nuestras casas Es solo la punta Es solo la punta Del iceberg Por cada cubo De basura Que sacamos Río arriba Se generaron 70 cubos Para producir Lo que está En nuestro cubo Aunque pudiéramos Reciclar El 100% De nuestra basura No resolveríamos El problema De fondo Además Gran parte De la basura No se puede reciclar Porque contiene Demasiados tóxicos O porque fue diseñada Para no ser reciclada Como esos envases De jugo Con capas De metal Cartón Y plástico No se las puede separar Para ser verdaderamente Recicladas Como pueden ver Es un sistema En crisis En todo el camino Hay un montón De límites Desde el cambio climático Hasta la pérdida De la felicidad Esto no está funcionando Lo bueno De tener un problema Tan amplio Es que hay muchos Puntos de intervención Hay gente trabajando Aquí para defender Los bosques O aquí Por una producción Limpia Gente luchando Por los derechos Laborales El comercio justo El consumo consciente O que bloquean Los rellenos E incineradores Y lo que es muy importante Que luchan Para recuperar El gobierno Y que sea realmente Del pueblo Y para el pueblo Todo esto Es muy importante Pero las cosas Solo empezarán A cambiar Cuando podamos Ver las conexiones Cuando veamos El cuadro completo Cuando las personas A lo largo del sistema Nos unamos Podremos recuperar Y transformar Este sistema lineal En un sistema nuevo Que no desecha Ni recursos Ni personas Lo que realmente Tenemos que desechar Es esa mentalidad De la vieja escuela Del derroche Hay una nueva forma De pensar las cosas Y está basada En la sustentabilidad Y equidad Química verde Basura cero Producción de ciclo cerrado Energía renovable Economías locales Vibrantes Ya está sucediendo Algunos dicen Que esto no es realista Que no puede ocurrir Yo digo Que quienes no son realistas Son quienes quieren Seguir por el viejo camino Ellos son los que están soñando Recuerden No es que el viejo camino Solo sucedió No es como la ley De la gravedad Con la que hay que convivir Las personas lo produjeron Y nosotros también Somos personas Hagamos algo nuevo Bien, 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 bien Bueno Me pareció muy pertinente Utilizar este espacio Mientras siempre hay gente Que ve el programa Mucha gente lo ve Por suerte Muchísima gente ve Andares Lo ve en directo Lo ve por internet Lo ve fuera de la localidad Como estamos saliendo ahora Ruta 5, Ruta 8 En directo Pero también lo ven Por internet En todo el mundo Me parece importante Remarcar esto Si encontraste el otro video Quiero pasarlo Porque ese video Tiene que ver Y quiero hacer Un pequeño comentario Se viene ya La comunidad de sordos Tengo un montón Enorme de material Después viene lo de ¿Sí? Bien Lo que dijo la muchacha Ahora cuando se estaba despidiendo La intérprete Quien estaba hablando Dialogando Y expresándonos Ese material Que duró unos 20 minutos Tiene que ver Con lo que dice ahora San Pedro Para poder Haber una democracia Tiene que haber demócratas Y para ser demócrata Hay que Tener libre El pensamiento Pero Toda la educación Que nos dan Va contra La libertad Del pensamiento Si usted no tiene Libertad Del pensamiento La libertad De expresión No tiene ningún valor Si lo que usted Está expresando Es lo que le han dicho Que diga No tiene ningún valor personal No Deberían educarnos Para pensar Por nuestra cuenta Y para razonar Por nuestra cuenta Y arriesgarnos Por nuestra cuenta Y ser cada cual quien es Yo cuando he hablado Con estos jóvenes Y no tan jóvenes Porque hay de todo Desde el 15 mes Siempre les digo Reeducarnos Y además Reeducar a la gente Pero estamos educados Para no tener independencia Y para ser sumisos Y para ser buenos borregos Demuestra que la democracia No funciona Si mandase el pueblo Eso no pasaría Pero como mandan Los amigos Del que está ahí Pues pasa Hombre, pero el pueblo vota, ¿no? Vuelvo a lo mismo Vota Pero vota Sin libertad de pensamiento Influido Con los medios De Que dicen de difusión Que son de persuasión Los medios de persuasión ¿Verdad? La televisión Los periódicos Los periódicos Que están todos En manos de los que mandan Y como están en manos De los que mandan Informan de lo que les conviene Informan de lo que quieren Y de lo que no quieren No informan Yo también debo estar En manos de los que mandan Pues claro Y yo también Pero yo Me refugio en este rincón Escribo mis palabras Que tal Y cuando me invitan A venderme Y vienen a comprarme Exactamente igual que usted ¿Verdad? Digo que no Pensamiento crítico Una pequeña reflexión De esto Para que no Un resumen Por lo menos de mi parte Y la dejo picando Para el colectivo Quien esté mirando El programa Tiene que ver con que Lo que decía San Pedro ahora Al final En este otro tape Con nuestro pensamiento crítico Hace mucho tiempo Cuando acá se habla De la educación De la educación Estoy hablando Concretamente de Uruguay Tiene que ver Con Lo que se generó Particularmente En plena dictadura Cívico-militar Pero particularmente En la década De 77-78 Donde allí se transformó Con una ley Que venía Una ley no Con un préstamo BID Y con el Fondo Monetario Internacional Que condicionaba Determinados préstamos A la dictadura Siempre y cuando Orientara su educación Hacia otro lugar ¿Cuál era el otro lugar? No generar gente crítica No generar cabezas pensantes Desde ahí Esa época Se viene aplicando Fuertemente Ya no tanto antes Pero en la década Del 77 En el año 77-78-79 Hubo un atraso Brutal En la educación En Uruguay Y tiene que ver Con la composición De los elementos Que nos dan a diario Yo no soy Ningún Profesor Al contrario Un peón de quinta Con cuatro años De liceo Pero muchos como yo Que tuvieron la oportunidad En el liceo de los cerrillos Y otros Nos dieron la necesidad Con las ecuaciones Segundo, tercero y cuarto grave Y un montón de cosas más De que pensáramos Fuéramos seres críticos Al ser un pensamiento crítico Y generar La duda Bueno Somos menos penetrables A todo lo que dijo La señora Anteriormente La muchacha Que nos explicaba En cuanto al consumo Somos menos No quiero decir Que seamos Que estamos vacunados Ese pensamiento Del crecimiento Del crecimiento A través de la economía Y solamente La economía De mercado Es lo que se instauró En este planeta Tierra Cuando la caída Del bloque socialista Como única opción La salvación Era el capitalismo Capitalismo Tuvo unas crisis brutales Pero en el 2004 2005 2006 Empieza a caer Aún más A nivel internacional En el 2008 Hace una explosión brutal No solo en Norteamérica En Inglaterra En Europa Están en crisis Del año 2008 2004 2005 2007 2008 Esos cuatro años Han sido brutales En la vieja economía europea Que es la misma economía internacional Que maneja desde Japón Desde otro lugar Y se mantiene intacta ahora Con China Por ejemplo Porque tiene una economía estatizada ¿Eh? Una economía estatizada Pero que viene al consumo Al consumo Al consumo Por eso China hoy Es un competidor Mundial De la economía De mercado Un competidor mundial La tiene racionada Hace crecer Pero lo va Con una olla de presión Eso tiene pata corta Eso tiene pata corta Si no hay en el planeta Tierra Una salida alternativa Al consumo masivo De bienes de producción El mundo va para ahí Se demora un poco mas Se demora un poco menos Mira como esta Beijing Contaminado total el aire No se cuantos millones Son los que viven ahí Contaminado total Entonces En realidad Tenemos una crisis Del sistema brutal Y acá En esa crisis Del sistema brutal Hay una crisis De existencia De los seres humanos Porque los seres humanos Siguen creciendo El capital sigue El menos mano Con mayor consumo A nivel internacional El ejemplo que daba De la radio Cuatro dólares Este video hace como Se hizo en el 2010 2009 2010 Este video O sea que Tiene mucha vigencia Todavía Los 20 minutos Que vivo En ese crecimiento O salida alternativa Que la que tiene Es el capitalismo O es la La lucha Por colocar Más mercadería Bueno Le pasó al gobierno Actual del Frente Amplio La salida que tenía En el 2005 Cuando llegó al gobierno No era el socialismo Ni repartirlo bien Ni sacar la casa a nadie No se trataba de eso Se trataba Que la gente Ganara un ¿Qué es lo que decía la gente? Yo no quiero que me den nada Quiero trabajo No había trabajo ¿Cómo se genera trabajo A través del Ministerio de Economía? Generando inversiones ¿Qué viene de hacer los inversionistas? Saca plata A ver Vamos con lo que decía Muchos inversionistas internacionales Cuando a nosotros nos dicen Que viene Uruguay Porque Hay buena Buen nivel Para invertir Y todo lo demás Es como Cuando vinían los del hierro Los ambientalistas se movieron La extracción de hierro De hierro Y que viene O sea Estamos en la cruz De los caminos Por eso Por eso Adquiere Un valor Brutal El tema La educación crítica La formación De cabezas críticas La formación De nuevos individuos Y estoy hablando Del Uruguay Lo de afuera Que se arreglen Como puedan Pero en este paisito De 3 millones y pico De habitantes Estaría bueno Que generemos Que generemos Lo más rápidamente posible Cabezas críticas Porque además Ese pensamiento Crítico Ese pensamiento Esa cabeza libertaria Esa cabeza con 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 cuestionamiento Permanente No El cuestionar No te cuestiona Porque te cuestiono Pero si el que tenga cabeza Que es lo que logro explicarme Del otro lado del televisor Hace Que algunas cosas Que pasaron en este país No pasen más Por ejemplo La dictadura cívico-militar O por ejemplo Porque ya hay run run Y me voy a referir Y termino con esto Algunas Opinólogos Que andan por allí Y estoy hablando Concretamente de fuerza política Que es lo que Pretende la gente Votar o no Para dentro de 3 años Y como nosotros Lo que hemos hecho Y ahora me refiero A la fuerza política Frente Amplio Es satisfacer Necesidades Económicas De la población Que tenía Y la sigue teniendo Más Porque los grandes medios De comunicación Y las grandes agencias De publicidad Más todo lo demás Están diciendo Que acá Hay problemas De corrupción Que la solución Es consumir Anda a pasear Consumí 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 Y compré Y compré Y compré Hay una parte Importantísima De la población Que va a decir A mí no me satisface Lo que están haciendo Es cierto Pero hace 15 años Que lo están haciendo El policía Ayer estaba diciendo La policía Está ganando Casi un 200% más En algunos casos Un 800% Si no me equivoco O 187% Creo que leí Al Ministerio Interior Y hablando en dólares En salario real Yo recuerdo Policía ganando Alrededor de 200 300 dólares mensuales Un policía Que gana casi mil dólares Si no más Mensuales Que alcanza Bueno Y ahí viene Todo el sistema Y viene todo Este tema Del consumo Si yo me quiero Comprar este O esta El cable Esto Aquello El auto Esto Y aquello Y vemos Y vemos Bueno Se está trabajando Se está operando En eso No Tampoco lo hace La fuerza política Hoy Que gobierna Y ahí está El talón de Aquiles No lo está haciendo Alguno va al buceo Por parte del Ex presidente Pepe Mujica Que dijo El consumismo Pero eso no alcanza Eso es populismo Trabajar Hay que trabajar Por lo bajo Conversar Hay que conversar Con la gente Meter esta Como una tarea Más en la escuela En la educación pública Que diga La oposición Me importa un pepino En realidad Lo que va a salvar Al país Es la gente Que piensa Lo demás Son hinchas Y como le vaya En la En la chacra Hoy Mañana Lo van a depositar O lo van a depositar Y hay que hacer Otras cosas Porque El invento Estoculises Que andan por allá Por Norteamérica Creo que es Si no son sostenidos Con cabezas críticas De futuro Esto se pela No es tan difícil Fíjese lo que está pasando En Brasil Ni el PT sale para afuera Tiene dificultades Fíjese lo que está pasando En la Argentina No alcanza solo con el voto Se necesita gente Que piense Que todo el mundo Cuando vota Y me voy a referir A lo que dijo San Pedro Al final No vota Lo que realmente quiere A veces vota Por intuición O porque los medios Lo fueron llevando ahí Y es muy posible eso Nos vamos ahora Con la alcaldesa de La Paz Y termine con esto Más ya Más ya Gracias por ver el video.